A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Que bueno Aleluya Vamos a ver Aleluya 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 ¡Gracias! 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 Es que buscar, es que llorar, la red en mí, es que buscar, Dios amoroso, Dios poderoso, Dios del cielo, mando a tu fuego. Dios amoroso, Dios poderoso, Dios del cielo, mando a tu fuego. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma. Llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí vamos, 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 vamos